Radio Teletaxi Me voy, me voy al cole, me voy, me voy para estudiar Y cuando se agrande seré médico, ingeniero, arquitecto, periodista o industrial Y yo zapata, yo profesora, yo licenciada y yo doctora Cada mañana vamos al cole contigo Me voy, hoy hace tiempo que no nos cantais la del me voy al cole A ver quién se anima y nos canta esta canción Y así llegaremos al cole con felicidad ¡Ay, que viene el profe! ¡Que viene el profe! ¡Mol buen día, señor profesor, profesora! Peques de la casa, a los menos peques Yayos, abús, tatas, papis Gracias de verdad por conectar, por escuchar Radio Teletaxi y toda la familia Gracias por sacar los móviles y enviar los whatsapps Claro, para que esta sección sea posible necesitamos mensajes cada día, claro Y eso sí, a mí me encanta porque esto queda para siempre, para toda la vida queda esto De aquí unos añitos podréis volver a escuchar Pues por ejemplo, Biel, Mar, Max, Ainhoa, Hugo, David, Imtiaz Que nos han enviado mensajitos ayer y los vamos a escuchar ahora mismito ¿Qué tenéis que hacer saludar? Hola, Robert, buen día Skull, tu cala, Mati, Radio Teletaxi Claro, bueno, ya se aprovechamos, saludamos a decirnos a qué cole vais ¿Dónde está? ¿Quién es la vuestra clase? Decirte quiero Yayos, papis, os quiero mucho Nos contáis vuestro día a día Y hay que aprovechar porque en Naime no se acaba al cole, ¿eh? Quien no haya enviado su whatsapp, que venga, que lo envíe ya, que lo estamos esperando Se están poniendo de moda los chistes, los trabalenguas Así que si sabéis alguno, nos enviáis el audio Y por supuesto que nos canteis vuestra canción favorita El teléfono, el whatsapp está ya activado El número es muy facilito 645-21-21-21 645-21-21-21 Yo siempre os aconsejo Que a los papis, a los yayos Que guardéis en la agenda el teléfono 645-21-21-21 Ha sido mucho más fácil a la hora de enviar los whatsapp, ¿verdad? Y sobre todo, obligatorio Los besos en los audios Que los besos no cuestan nada Son gratis Y tienen que llegar al otro lado del mundo Comenzamos con los cumples Biel, bon día Hola Robert, me decís Biel Tinc 5 años Avui he de cumples del Papa Moltes felicitats Moltes felicitats Dos gentos, Papa Moltes felicitats Decides que son gratis ¡Ay, que mal men yo! ¡A lo que tiene! ¡Mua! ¡Guapu! Y al seu Papa, Luis, al seu aniversari Mira como la cantata al aniversari ¡Mol vez! Si es que los peques de la casa son lo mejor del mundo Papis, yayos, sacad los móviles Venga, que envíen su audio Que canten, que feliciten, que saluden Los te quiero, que son gratis Todos vamos a cantar Que hay un cumple, pues felicitamos Mira, Mar, bon día Hola Robert Soy Mar Ya te he mandado algunos audios Porque te escucho siempre para ir al cole Pero hoy especialmente Me gustaría que me felicitaras Porque es mi cumple Me gustaría que me pusieras La canción de Parchís De cumpleaños Espero que me la pongas Gracias Robert Muchos besitos para toda la radio Te quiero, Robert ¡Mua, mua, mua! ¡Que son gratis! ¡Que son gratis! ¡Que se entere el mundo entero! Mar, felicidades Mira, 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 mira ¡Cumpleaños felices! Ahora lo que me gustaría, Mar Es que yo te quiero mucho, eh Te quiero muchísimo, muchísimo Pero un montón y un puñado ¡Guapa! Mira, mira, mira ¡Mua! Besitos para ti Que te voy a comer Que se os quiera los peques de la casa Que decía Mar Cántanos Envíanos un WhatsApp Y nos cantas una canción La que más te guste La tuya favorita Si sabes un trabalenguas Venga, un trabalenguas O un chiste ¡Venga, sube la radio! 6, 4, 5, 21, 21, 21 Envía tu WhatsApp Y besitos que son gratis Que se entere el mundo entero Recordaros que en la página web RadioTeletaxi.com Podéis ir escuchando Todas las secciones Del me voy al cole Hoy tenemos ya Colgada RadioTeletaxi.com La sección de ayer Del me voy al cole Así las podéis escuchar Las veces que queráis Sobre todo los que habéis enviado Los mensajitos 6, 4, 5, 21, 21, 21 Max Buen día Hola, me llamo Max Tengo tres añitos Voy a cantar una canción Súbeme la radio Que esta es mi canción Siento debajo Que va subiendo Traeme loco Que quito los Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo Que va subiendo Traeme el alcohol Que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo Que va subiendo Traeme el alcohol Y atención Ainhoa Guapa Si es que te como Si es que son más apañados Que todas las cosas Nos da la solución De una adivinanza que dejó Y otra Bueno, un trabalengueste Ainhoa Gracias por participar así Guapa Que se te quiere Hola Robert Soy Ainhoa Desde Ainhoa Y voy al colegio Concordia Y tengo nueve años Le quiero dar un saludo A mis compañeros Y a mis papás Y voy a decirte La solución A la última adivinanza Que te conté Si pronuncias su nombre Desaparece Y era el silencio A ver si aciertas esta Su nombre causa miedo Aunque puede producir Agua o fuego ¿Qué es? Y ahora te voy a contar Un trabalenguas Papá Pompam para Pepín Te reto a que lo digas Y besitos Que son gratis Muah Muah Bueno, yo animo a todos los que estéis escuchando Los peques de la casa Si os sabéis O os veis capaz de hacer el trabalenguas Que va a hacer Ainhoa Venga, va Era el silencio Era el silencio Qué buena Ainhoa Y quien sepa La adivinata que nos ha dejado hoy Ainhoa Que nos la diga Venga Vamos, vamos Vamos al cole con fuerza El Fonsi El Fonsi ¿Qué pasa, Demi? Imtías, guapo Eso me compré Y soy Imtías Una canción De elefantes Dos elefantes Se pase agua De la tierra Una araña Dos elefantes De elefantes No, estía De elefantes De elefantes De elefantes De elefantes De elefantes Dos elefantes Se pase agua Yo soy Magipau Dos elefantes Se pase agua De la tierra Una araña Y yo me compré En Slobet Me sienten Que son natis Que te Má Y que te Má Y que te Má Má Ya yo te Lefantes Así Mérito Mérito Gira 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 De elefantes Mérito Mérito Gira 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 Me sienten Que son natis Un Má Que te Má Y que te Má Y que te Má Y a Tinc Dos Llefantes Lo Mente Un De Má Ch Felicitad Chintías Radio Teletax Y lo ha dado A todos Claro Nos ha cantado Lechame la culpa No eres tú No eres tú ¿Y tú cuál Nos vas a cantar? 6 4 5 21 21 21 Envía Tu Uy Eh Eh Cuántos están llegando hoy Eh Mañana los escuchamos A partir de las 8 y media Claro Tú envías tu whatsapp ahora En un ratito Este mediodía Esta tarde noche Nos envías el whatsapp Mañana lo escuchamos 6 4 5 21 21 21 21 6 4 5 21 21 21 21 Ahí, ahí Están llegando Que nadie se enfade Lo digo que hay peques de la casa Que dicen que yo quiero enviarlo ya Bueno, espérate que a lo mejor no puedes Porque vais muy deprisa al cole Este mediodía o esta noche lo envías Venga, va Anímate Anímate Y nos envías tu whatsapp Y nos cantas Hola, Robert Vecito para ti gratis Soy la Yemi Hola, la Llamas Vera Llamas Vera Hola, la Llamas Vera Som a mercat La mercat Es de luz Llamas Compran lums Llamas Hola, la Llamas Vera Llamas Vera Hola, la Llamas Vera Som a mercat La mercat Es de luz Els demás Además Compran Naps Llamas Llamas Hola, la Llamas Vera Hola, la Llamas Vera Hola, la Llamas Vera Som a mercat El mercat És el Dimecres Llamas Llamas Compran Després Llamas Llamas Naps Després Hola, la Llamas Vera Hola, la Llamas Vera Som a mercat Vecito Muau 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 Que sóc gratis Que sóc gratis La masuvera Cantava La Llamas Vera El Dimecres El Dimecres Compran Nespo 6, 4, 5, 21, 21, 21. Obligatorio los besos, los besos que son gratis, que no cuestan nada. Y la cosa suena ra, ra para Hugo y Iker, que nos enviaron ayer su WhatsApp. Guapos, buen día. Hola Robert, me llamo Hugo, voy a la escuela de las Arras de Sal, tengo 6 años. Hola Robert, me llamo Iker, tengo 6 años, voy a la escuela, a la estación de San Feliu de Aguíxuls y queremos la canción de... Escubir un papá, escubir un papá y la cosa suena ra, 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 escubir un papá y el pum, 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 pum. Te acercamos a nuestros padres y a nuestra familia. Muchos besitos que son gratis. Muah, 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 muah y requete muah. Toma ya, muy bien. Así se hace, vaya dúo, eh, Hugo e Iker. Qué bien lo han hecho, si es que van ahí que pueden hacer un dueto tranquilamente y presentarse a cualquier programa, vaya. Escubir un papá, escubir un papá, con esa energía se va al cole y escuchando Radio Teletaxi. Guapos, gracias. Papis, yayos, tatas, sacad los móviles, que para que esto cada día sea posible, necesitamos mensajes como este. Muchas, muchas gracias. Cantarnos, chistes. Hoy no tenemos ningún chiste, ¿qué ha pasado? ¿Que no sabéis chiste vosotros o qué? Pásame la maldita manguera. Eso. David y Agustina, guapos. Somos David y Agustina, de Calas de Malabella. Y queremos pedirles la canción de Lo Malo de Aitana. Y queremos dedicárselo a las niñas y los niños de sexto A, de la Escuela Lavenaula. Y los de tercero A, de Castell de Farnes. Y también a nuestros familiares. Nuestra madre y a nuestra hermanita que va a nacer y a nuestra perra. ¡Mua, mua, mua, requete mua! ¡Que los besitos son gratis! Ahí, muy bien, a la Escuela. En un chico, a Castell de Farnes. Con Aula, bueno, gracias, gracias, ¿eh? A David y a Agustina. Y van a ser, bueno, van a tener un hermanito, qué bien, qué bien. ¡Felicidades! Bueno, eso nos gusta, ¿eh? Saber de vosotros, contarnos un poquito de vuestra vida. Es pa' comérselo, no es pa' comérselo. Que un día me como un niño, te lo digo, de verdad. ¡Que me lo como! Bueno, hasta aquí los mensajes de hoy. Mañana escucharemos todos los que nos estáis enviando. Oye, el WhatsApp está ya echando humo. 6, 4, 5, 21, 21, 21. Envía tu WhatsApp, sobre todo, como han hecho ellos. Besitos, y que suene, ¿eh? Que suene el besito, o los besitos, que son gratis, que no cuesta nada. ¡Mua! Se tiene que enterar el mundo entero. Los besos son gratis. A ver, ¿eh? ¿Cómo bailas antes de entrar a clase? Lo malo. Pues eso queremos, pa' afuera lo malo. No queremos lo malo, queremos lo bueno aquí en Radio Teletaxi. Y cada mañana te acompañamos al cole. Patitons, pequeños de la casa, guapos, feliz día. Y ya sabéis, enviar vuestros mensajitos, que esto queda pa' toda la vida. Decirnos muchos te quiero, o sea, ¿a quién queréis mucho? A tus papis y a ellos. ¿Hay algún cumple? Cantarnos un trabalenguas, un chiste y sobre todo besos. Besos queremos, que son gratis. 6, 4, 5, 21, 21, 21. ¡Re, que se mua! ¡La canción! ¡Que ya la he cantado! Besitos, que son gratis. Besitos, que son gratis.